Buenos días, chicos. Bienvenidos al Devocional Diario de hoy. El tema es Arma indomable de la guerra espiritual. Arma indomable de la guerra espiritual. Vayamos al versículo de memoria, que es de II de Crónicas 20 y 22, que dice lo siguiente. Dice, II de Crónicas 20 y 22. Vayamos a la lectura de hoy, que es de II de Crónicas 20, 18 y 22, que dice lo siguiente. Dice, Entonces Josafat inclinó su cabeza con el rostro hacia la tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor adorando al Señor. Y los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, se pusieron de pie a alabar a Jehová, Dios de Israel, en alta voz. Y se levantaron de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso de pie y dijo, Y habiendo consultado con el pueblo, designó cantores para Jehová y que alabasen la hermosura de la santidad. Cuando saliesen delante del ejército y que dijesen, alabá de Jehová, porque su misericordia es eterna. Y cuando comenzaron a cantar y alabar, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Teseir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Vamos al mensaje. El tema de la alabanza y la adoración no puede ser exagerado. De hecho, la razón principal y original por la que Dios creó al hombre, y de hecho todas las cosas, es por su placer. Como vemos en Apocalipsis 4, 10 a 11, que dice lo siguiente. Los 24 ancianos se postraron ante el que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y arrojaron sus coronas ante el trono, diciendo, Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Tú creaste todas las cosas, y para Tu beneplácito son y fueron creadas. A pesar de que hemos sido creados con el propósito de alabar y adorar a Dios, el Señor nos colma diariamente de beneficios. Uno de estos beneficios es la victoria que Dios nos da cuando cantamos su alabanza, según nuestra lectura bíblica de hoy. Segundo de Crónicas 20, 21, nos recuerda, dice, Él designó cantores para el Señor, y que debían alabar la belleza y la santidad. No todos los llamados cantantes de alabanza y de adoración son genuinos y aceptables para el Señor. Algunos los son para la carne. A menudo, les he dicho a mis hijos en la fe que deben estar atentos al tipo de canción que cantan en nombre de la alabanza o la adoración. Algunas de estas canciones son del pozo del infierno recubiertas con letras cristianas. Cualquier canción, exhibición, danza, drama u obra de arte en general que promueva la promiscuidad es inaceptable a los ojos de Dios y hará lo contrario de lo que hacen las canciones genuinas de alabanza y adoración. Nuestro canto debe provenir de un corazón puro. Su presentación debe estar vacía de orgullo y motivos ulteriores. Es lamentable que los orígenes de algunos de los llamados cantos de alabanza y adoración sean santuarios demoníacos. Son tan melodiosos y los abrazamos sin saber la implicación. A partir de hoy dijimos que el Espíritu Santo nos dé canciones que la Trinidad aprecie. Cantemos la belleza de la santidad de Dios para una victoria irreversible sobre nuestros adversarios. Solo cuando nuestra alabanza o adoración está verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo puede ser un arma indomable de guerra espiritual. Vayamos al punto de acción. Dice, comprometase a alabar y adorar a Dios siempre. Que Dios bendiga la lectura y la escucha de su palabra. En nombre de Jesús. Amén.